Me llamo Félix y tengo 17 años. Vivo con mis padres y mi abuelo Ramón. Aunque estamos muy unidos, él es muy reservado. Casi nunca expresa sus sentimientos ni tiene muestras de cariño. Hace poco descubrí el motivo. Una tarde, desesperado por encontrar mi Nintendo, me puse a mirar en sus cajones. Nunca había pasado demasiado tiempo en su habitación, pero a lo mejor en un enfado escondió ahí mi consola. Pero nada, ni rastro. Lo que sí vi fueron un montón de papeles. Algunos eran recortes de periódico, otros cartas y todos sobre lo mismo, el valle de los cadáveres sin cabeza. No me sonaba de nada, pero las terribles fotografías de aquellas noticias me llamaron la atención, así que me puse a leer. Descubrí que es un lugar de Canadá, el Parque Nacional Nahanni. Pero le llaman así por las horribles cosas que sucedieron. Con ese nombre me lo podía imaginar, pero quería saber más, así que seguí leyendo. Pero de pronto, mi abuelo entró en la habitación y me pilló con todo eso. Me miró muy serio y yo estaba ya preparándome para una buena bronca. Sorprendentemente no fue así. Se sentó en su viejo sillón y comenzó a hablar. Veo que ya lo has descubierto. Tus padres y yo queríamos dejarte al margen de ese capítulo de mi vida, porque era innecesario recordar tanto sufrimiento. Ese fue el principio de una historia que me dejó totalmente helado. Mi abuelo había participado en varias expediciones. Yo eso lo sabía porque hay muchas fotos por casa. Era su gran pasión, resolver misterios y encontrar tesoros. Pero de esa en concreto nadie me había hablado. La leyenda cuenta que muchas tribus han evitado establecerse en esa zona por miedo a los espíritus que se cree que habitan en él. Me contó que a lo largo de la historia fueron muchos los que intentaron adentrarse en esos silenciosos bosques, pero la mayoría no regresaron. Sus cuerpos aparecían tiempo después degollados y sin pistas de lo que pudo haberle sucedido. La historia me estaba dejando alucinado, pero estaba ansioso por saber qué tenía que ver mi abuelo en todo eso, así que se lo pregunté directamente. Me contó que él y tres amigos decidieron investigar qué ocurría en el valle de los cadáveres sin cabeza, atraídos por el oro que muchos decían que había. Lo prepararon todo y después de varios meses investigando se desplazaron al lugar. La noche antes la pasaron en un pequeño pueblo en el límite del parque. Ahí conocieron a Marie, una entrañable señora que les abrió las puertas de su modesto hostal. Antes de irse a dormir y deseando conocer más sobre el tema, le preguntaron acerca de lo que ocurría en esos montes. La señora se puso muy tensa y dijo que todavía recordaba el rostro de todos los que durmieron en el hostal y nunca regresaron. Fue relatando diferentes historias, como las que sucedieron en 1945. Un minero de Ontario fue encontrado muerto en su saco de dormir. No tenía cabeza. Nunca dieron con una explicación a lo sucedido. Y lo mismo pasó con un cazador llamado John O'Brien. Lo encontraron muerto con sus manos agarrando una caja de cerillas al lado de restos de fuego. El cuerpo parecía estar congelado y, como todos, tampoco tenía cabeza. Mi abuelo contaba que aquella señora hablaba de ellos como de familiares cercanos. A todos les había advertido que no se metieran ahí, que no saldrían vivos. Y lo mismo hizo con ellos. Durante esa noche, el grupo pensó largo y tendido sobre qué hacer. Todos querían seguir adelante menos mi abuelo. Había leído antes miles de historias como esa, pero los ojos tristes de aquella señora le impresionaron mucho. Se volvió a casa mientras sus compañeros se metían en la boca del lobo. Y tal y como dijo Marie, nunca volvieron. Los encontraron a los tres meses degollados. Nunca vi a mi abuelo llorar, pero aquel día las lágrimas salían a borbotones. Se sentía culpable por no impedir que sus amigos murieran. Desde entonces, se encerró en sí mismo y ya nunca más salió de expedición. Había perdido a sus compañeros. ¡Qué asco ese recuerdo!